Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Bamita, linda, cualquier infu ingredients! ¡Gracias! ¿Y tú? ¿Petó? ¿ Ohh? ¿Alro? Ponga la limpieza. ¡Ponga! ¿Quién es Brasil? ¿Y vosotros? Toma, Maguinha. Toma, fofo. ¿Todo? Quieto para no furar a boca. Eso. Muy bueno. ¿Y vosotros está comiendo lo que? ¿Pomín? ¿Quién compró? ¿Pomín? ¿Compró a dónde? ¿De mi casa? ¿Pomín? Ah, no superpomín, muy bien. ¿Pomín? ¿Esso mesmo? ¿Pomín? 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 ¡Pomín! ¿Pomín? ¿Pomín? ¿Cómo es el carro de velho? ¡Pomín! ¿ jeśli es el carro de velho? ¿Pomín? ¿Pomín? ¿Es? ¿Es el carro de velho? Sí. ¿Qué es el buzú? El buzú. El buzú. Lá en la locadora. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, menino? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está de fuera ese pinto? ¿Va a tomar banca y va? ¿Qué es eso? Termina de comer o pão, senón va a molar de agua. ¿De agua? ¿É? Cante ahí, Florentina. Cante ahí. ¿Qué se ovió hoy? ¿Cómo es, Florentina? Ya, por fuera. Tira el cano de boca. ¿Qué es eso, me gusta? porque tu me seduz ay Florentina yo estaba preso mas en la delegacia un loura bien loura llegó y dijo así ¿cuál es? ¿cuál fue? 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 Yo tengo 10, 20 y 4, muchos, bonitos, ¿quién compró? ¿Quién compró? ¿Quién compró? ¿Quién compró a dónde? ¿Quién compró? 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 ¿Quién compró ¡Muy bien! ¿Vocé es mujer o mujer? ¡Muy bien! ¿Vocé es mujer? ¿Mamón es qué? ¿Y Nete? ¿Y Nete? ¿Y Laurín? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Es Muy bien? ¿Es Muy bien? ¡Muy bien! El Pinto quer hacer chichir, está ficando duro. ¿Quién quiere ir para o banheiro? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Fique certinho, Fique, barriga de pote.